Nuestra reunión del próximo mes, queremos que nos ayuden, queremos invitarnos a una reunión para informarles, queremos invitarles a una reunión para que participen y nos ayuden a definir cuál es el león que ustedes quieren. Esta la vamos a hacer en septiembre, no sé si a principios o a finales, pero el propósito es que vamos a invitarlos a que se sienten en mesas. No va a ser un ánimo. Va a tener dos partes. Una primera parte es presentarles cómo ha crecido León en los últimos 25 años. Que ustedes conozcan, comprendan qué es lo que ha pasado con León. Pero después la parte más importante es cuando proyectamos esta película del pasado y la proyectamos para los próximos 10 años, 15 años. ¿A dónde va León si seguimos igual como lo hemos venido haciendo hasta la fecha? Yo he tenido la oportunidad ya de ver esa película proyectando al futuro. Y les comento algo, ese futuro no me gusta nada. No me gusta nada. Necesitamos tomar decisiones ahora para cambiar el rumbo de León, para que ese futuro nos lleve a donde ustedes quieren, no a donde el gobierno quiere. Ese futuro que nos garantice que no solamente vamos a crecer, sino que vamos a seguir conservando la armonía y la calidad de vida. Me preocupa mucho, porque si seguimos como vamos, nuestro León cada vez va a ser más desigual. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, sería un León para privilegiar a los que tienen auto y no para los que no lo tienen. Sería un León en donde viviríamos cada vez más enfrentados entre nosotros. Un León que se volvería cada vez más gris y donde viviríamos más alejados de la naturaleza. Un León que crecería muchísimo en su mancha urbana, pero en donde los leoneses cada vez viviéramos más distantes unos de otros. No es ese el León que queremos. Pero la decisión no debe de ser del gobierno. La decisión debe de ser de nuestra sociedad organizada. Y la mejor organización que tenemos hoy en día en León son los 580 comités de colonos y los 95 delegados o delegaciones rurales. Esa es la mayor organización que tenemos en León. La riqueza de León está en nuestra organización social. Cuando se mide la riqueza de una sociedad, se mide la riqueza económica, se mide la riqueza humana, del capital humano, se le llama, y se mide la riqueza del capital social. La económica se mide en base al producto interno bruto, la generación de valor agregado. La riqueza del capital humano la medimos en función del grado de escolaridad que en promedio tenemos todos los de veces. Y la riqueza del capital social se mide en función de los organismos de nuestra sociedad, nuestros comités de colonos, nuestras delegaciones rurales, nuestros sindicatos, nuestras organizaciones no gubernamentales, nuestras asociaciones civiles. Esa es la verdadera riqueza del capital social de León. Y son ustedes, estos organismos, esta riqueza, la que tiene que decidir. Entonces los vamos a invitar a ver esta película y a proyectarla hacia el futuro. Y después les vamos a preguntar a dónde quieren que vaya León. Requerimos dos horas de su tiempo. Para esa reunión, Daniel, quizás a lo mejor podríamos empezar un poquito antes o asegurar para que nuestra gente cuando termine pueda regresar con seguridad a sus colonias. O si hay necesidad ese día de habilitar algún servicio de apoyo especial para el transporte y la movilidad, lo veríamos. Pero necesito que me regalen dos horas de su tiempo. Para que juntos, para que ustedes nos digan a dónde quieren que vayamos llevando a León. Requiere decisiones ya muy claras y muy valientes. Si vamos a seguir creciendo de manera extendida. O si vamos a consolidar el desarrollo que tenemos. Si nuestro modelo de vivienda, ustedes quieren que siga siendo horizontal. O si debemos de empezar a pensar en un modelo de vivienda vertical con mayores espacios públicos. Todo va a depender si queremos entonces un modelo de ciudad en donde los leoneses nos movamos en un transporte colectivo. o si queremos movernos en nuestro propio transporte. Todos estos aspectos tienen grandes consecuencias en los servicios, en la inversión que se requiere para llevar y dotar de agua, de drenaje, de electrificación, para pavimentar las calles, para alumbrar las avenidas, para brindarles seguridad, para proporcionarles los servicios de reconexión de basura y de seguridad. Pero esto es una decisión que tenemos que hacer conjunto para que de una manera muy sencilla me puedan decir por donde quieren que nos vayamos. Y en base a eso, empezar a tomar las decisiones en esta misma administración. Para corregir ese rumbo y lograr vivir como verdadera comunidad. donde este crecimiento provoque una mejor calidad de vida y que este crecimiento no provoque mayor distancia, mayor tensión entre nosotros. Ese es el segundo mensaje. no es necesario que vengan todos los comités, pero es muy importante que sí todos los comités estén representados. Una o dos personas para poder en un momento dado reflexionar. y después a la luz de esta película que vamos a ver de la historia, pero la película que vamos a ver hacia el futuro, me ayuden a reflexionarla y a compartirla en los comités en sus respectivas colonias. Para que una vez tomada esta decisión, nosotros empezaremos a tomar las medidas. Y ahí es en donde se requiere su respaldo. Serán medidas que surjan de ustedes. No serán impuestas por el gobierno. Pero sí serán medidas que requerimos de su apoyo. Porque necesitaremos tomarnos medicinas que son muy amargas. Son medicinas que van a generar caras de desagradable, de molestia, porque a la hora que nos comemos la medicina, todo el mundo va a hacer gestos. Y a la hora de los gestos, ese es donde se debe de encontrar realmente el respaldo de la sociedad para decir que estas medidas son por el bien de todos nosotros. No serán una imposición de gobierno. Este gobierno escucha. Este gobierno atiende. Pero sí es bien importante que participen. Se pueden dar cuenta, entonces, ¿por qué hemos venido insistiendo tanto en la organización? Porque es a través de ustedes como podemos tomar el curso de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Qué más quisiera yo? Poder escuchar al millón seiscientos mil que somos. Si para ir a las mil doscientas colones ya me andan en apuros. Es la organización lo que puede ayudarnos a organizar y a responder a las necesidades de ustedes. Me aceptan, entonces, esta invitación. La próxima invitación, dos horitas que me destinan, para presentarles esta película y que las decisiones del gobierno no se tomen atrás del escritorio, sino se tomen en base a lo que ustedes consideren por el bien de sus colones. La tercera parte tiene que ver ya con el aspecto también de hacer un corte de caja. Decía Daniel, estamos en el mes de septiembre, vamos a presentar el segundo informe. Yo lo que quiero hacer es un ejercicio, no solamente de informarles, sino de obtener su retroalimentación específicamente del trabajo que hemos hecho en las colones. Y queremos hacerlo antes del segundo informe. Así que en este mes de agosto van a recibir otra invitación. Perdón, ya me da mucho gusto verlos, ahora los quiero ver todas las semanas. Nos vamos a invitar a una segunda reunión este mes de agosto. Pero lo que queremos es compartir y reflexionar con ustedes. Si los resultados del trabajo con ustedes van bien, o hay necesidad de apretar, o donde necesito jalarle las orejas a mis compañeros de gabinete. A los hombres nada más, a las damas no le jalo nada. ¿Sí? Luego Monique me regaña, ni menos a mi esposa. Entonces creen que le voy a andar jalando a mi mamá. Pero lo que queremos es ese ejercicio. No es tanto para solamente de informarles. Lo que queremos hacer con ustedes, faltando un año para nuestra administración, es saber en dónde quieren que apretemos y en dónde hay necesidad de meterle más velocidad. Esto es un compromiso que hice con ustedes, de atender a las familias que más lo necesiten. De atender de la periferia hacia el centro. Y quiero que, más que invitarlos a un informe y luego con el protocolo y todo, quiero tener una reunión con ustedes, donde podamos que conozcan que he avanzado, pero yo más bien tener la oportunidad de saber dónde necesitan que metamos más el pie al acelerador. Así que esa va a ser la tercera parte. Me van a disculpar que hable abusando de tanto de su tiempo, pero es bien importante que lo que se está consolidando, que los comités de colonos queden muy bien estructurados, muy bien organizados con sus diagnósticos, con sus planes, con sus planos, con sus parques, sus áreas de donación, con sus parques, para que este trabajo que estamos haciendo. No se interrumpió. Lo más difícil era echar a andar la carreta. Ya empezamos a moverla. Ahora no podemos permitir que la carreta se pare. Y aquí empezamos a agarrar vuelito. ¿Cómo le hacemos para que esto continúe? Más allá del tiempo de esta administración. La clave y el éxito de una sociedad está en su organización. Aquí está la organización. Pero la clave y el éxito de toda sociedad está en la continuidad. No de las personas, de la organización y de las políticas. Así que reprendamos nuestro compromiso de seguirles sirviendo. ¡Suscríbete al canal!